Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos En Sonora pudieran presentarse hasta 3 mil casos de contagio, esto hasta el 15 de diciembre de COVID y también podría llegarse a 300 muertes más, lo que obligaría a mayores medidas de contingencia epidemiológica. Bueno, vamos a ver. Ante estas amenazas, las autoridades de nuevo están exhortando a la población para que no asistan a los panteones por motivo del Día de Muertos a fin de evitar aglomeraciones innecesarias y con ello elevar el riesgo de contagios del coronavirus. Así que ya lo saben, de veras en ustedes está la respuesta. Y este viernes fue el último día de trabajo de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Ciudadana. En su lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó y anunció más bien que será designada Rosa Isela Rodríguez, ella es la actual directora de puertos y Marina Mercante. Y también lo que sorprendió él a esta noticia, la Organización Política y Visión, Orden y Sonora, que encabeza el exdiputado Francisco García Gámez, acordó dar el apoyo a Ernesto Gándara Camus como candidato al gobierno del Estado, con lo que se suma a la postura asumida también por el PRD de ir en alianza con el PRI para las elecciones del 2021, claro, a la cabeza de Ernesto Gándara. Así que se pone bueno y empieza a calentarse el ambiente político. Hilario Leal, en todo esto de, nada más rapidísimo, todas las medidas, todos los mensajes, todos los comentarios del gobierno, todo eso en torno al COVID y recomendaciones, hay un tráfico extraordinario dentro de la ciudad. No, no, calla vos. Aquí en Hermosillo es tráfico de viernes por la noche normal. No, no. Del año pasado. No, no, de gente que la tenían amarrada. O sea, mucha gente sale por salir. Y gente que piensa que la próxima semana nos van a confinar. Ándale. Y que dicen, vamos a la calle, vámonos a la calle antes de que nos confinen. Y bueno, pues ahí están. Tranquilos, tranquilos. Y bueno, y también lo de los panteones en Hermosillo están cerrados, pero en otras partes van a abrir. Pues sí, es cierto, en otras ciudades, en otros pueblos, sobre todo, están abiertos, porque además no hay ni cerco, vamos. No, no, y en Guaymas ya dijeron que iban a dar permiso. El amigo de la flora de Dímur dijo que iría a vender a Naujoa porque ya se va a abrir. Pues sí, está bien. Bueno, mire, como todos los años, la Dirección de Arte y Cultura, aquí municipal, preparan para la realización del Festival del Día de Muertos, en esta capital. Veremos si la marcha de las calacas, ¿se acuerdan que nos dejaron picados? De invitado, como todos los viernes, el doctor Rafael Íñigo, quien nos va a traer un tema, parrilla y vino. Ahora, ese maridaje, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Bueno, y en los videos que son noticia en la red, una mujer juega a pegar con el mazo a una feria del pueblo, mazo para ver a qué en alto llega. Y bueno, vamos a ver qué tan fuerte está esta dama. Y un día de suerte para una joven que va distraída por la banqueta y le pasa lo increíble, o sea, es para contárselo a sus nietos. Y bueno, y un choque con venganza instantánea, la vamos a ver en donde karma es karma, va a ver. Bueno, ya verán los videos, sobre todo la información que a partir de este momento le tenemos a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta historia. Y te recuerdo, manda tus mensajes, tus comentarios, tus críticas, tus denuncias, aquí lo estamos esperando. Gracias a, dice Víctor, excelente programa. Soy Samuel de Aguaprieta. Una pregunta, ¿por qué no tienen corresponsal de entre todos en Aguaprieta? Así como lo hay en Canarea, estamos trabajando en ello, por supuesto. Sí, fíjate que sí vamos a hablar. Ojalá y nuestros amigos allá de Aguaprieta ahí, que tenemos buenos amigos allá. ¿Cómo no? Vamos a ver si nos podemos poner en contacto con ellos. Excelente periodista, además. Porque valdría la pena, de veras, valdría la pena. Muy bien. Vámonos a la información de qué les vamos a platicar esta noche. Bueno, autoridades de salud están considerando que alrededor de 3.000 casos de contagio por COVID y hasta 300 fallecimientos se podrían presentar en las próximas cuatro semanas en la entidad. A partir de noviembre se espera un segundo brote de casos de COVID en Sonora. El pico máximo sería a partir del día 15. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud en el Estado, serían cuatro semanas de duración con una proyección, de acuerdo a la estadística, de unos 3.000 casos positivos y poco más de 300 defunciones. Las medidas sanitarias implementadas con restricción de horarios y suspensión de actividades desde ahora es con el fin de prevenir un escenario crítico. No estamos esperando que ocurra a partir del día 15 de noviembre y que durara un mes, más o menos hasta por ahí 15 de diciembre. Por eso el secretario de Salud ayer en su mensaje decía hay que actuar ahorita para que podamos estar juntos en una época muy importante del año que son las fiestas decembrinas con nuestra familia. Dentro de las medidas sanitarias dictaminadas por el Consejo de Salud es el llamado a los municipios a cerrar los cementerios. La suspensión de toda actividad en estos sitios públicos evitará la concentración masiva de visitantes. Aún cuando se trata de una fecha significativa en la cultura mexicana, son tiempos de pandemia, reiteran autoridades de salud. Recomienda a las autoridades municipales el cierre de panteones con el motivo del Día de Muertos para evitar una concentración de personas y que esto se convierta en un evento dispersador. Así mismo pues hay que exhortar a la ciudadanía que rinda el tributo a sus difuntos de otra manera, desde sus hogares para abstenerse de asistir a los panteones durante este día. El uso de cubrebocas manifestaron reduce seis veces la transmisión de los contagios, prenda que debe usarse en todo momento, aún dentro de los vehículos y deben hacerlo con ventanas abajo para facilitar la circulación del aire. Sinti Limón, entre todos, Telemax. Está bien, lo del vehículo en el carro, ventanas abajo para que se acude. Si no, ahí se queda todo. Oye, si Pitágoras no miente y si esta información pues la aplicamos, están hablando de alrededor de tres mil casos de contagio en las próximas cuatro semanas. Estás hablando de cien diarios. ¿Cien diarios? Cien diarios. Y estamos arriba de cien muchas veces. Estamos arriba de arriba. Estás hablando también de trescientos fallecimientos en las próximas cuatro semanas, que son treinta días. Estás hablando de diez muertos diarios. Que está dentro del rango. Estamos dentro del rango. Entonces, o sea, no es extraordinario, pero pues yo creo que había la expectativa de que bajaran. Sí, pero por ejemplo, estábamos hablando de que ya estábamos viendo sesenta enfrentados, setenta. Ya estábamos viendo también lo de menos de diez muertos. Sí. Entonces, y te digo, y eso pues también de alguna manera lo está valentando esperanzas, pero está advirtiendo de que por el desarreglo, lo que estamos haciendo. Sí, 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 lo que estamos viendo. Y luego viene el buen fin, pues ahí va a ir. Esa es la otra. Ese es lo que están calculando ellos de que por eso dicen el quince de noviembre, pues. Ese es el otro, ese buen fin. Que se puede disparar, ¿no? Vamos a ver qué sucede por lo pronto. Hoy, que pues aparentemente la próxima semana pudiera haber ya otra vez ciertas reglas, ciertos controles. Hoy todo el mundo está en la calle. Sí, el lunes, el lunes, recuérdelo, ¿eh? Bueno, mire, luego de que el Consejo Estatal de Salud va a aprobar la reducción de horarios en bares y restaurantes como estrategia para mitigar el rebrote de los contagios del coronavirus, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos, que es la Canirac, se pronunció en contra de la medida. Bueno, en un comunicado dirigido exponen que ello afectaría sin duda a los negocios afiliados, quienes aún no responden del quebranto económico sufrido durante el cierre de los establecimientos por más de cinco meses y que la postura del sector ha sido cumplir las normas y protocolos de seguridad, higiene y salud, además de ser objeto de revisión en diversas ocasiones por parte de las autoridades en cada uno de los negocios. Y aquí pusieron el dedo en la llaga, dicen y reiteraron que los contagios no se dan en restaurantes que siguen los protocolos sanitarios, como es el caso de ellos, sino en distintos lugares donde la gente insiste en no usar cubrebocas o en sitios donde no se cumplen medidas de seguridad y también deben ser estrictamente revisados, como es el caso de los establecimientos informales. Fíjate que ayer lo decíamos y además es cierto, ¿eh? O sea, hay restaurantes que están perfectamente, perfectamente, que hasta mesas quitaron ahí para evitar que la gente se siente y todo, mesas y sillas. Pero hay otros que no han movido nada y llenan el espacio, ¿eh? Y no quiero decir nombres aquí para no afectar a nadie, pero ellos saben quién es. Entonces, los que están dando esta información, todos estos personajes, pues sí les pedirían nada más que fueran más cuidadosos y que los restaurantes que no están haciendo caso, pues que lo hagan. Y también es el mismo caso de algunos bares y cantinas. Yo he pasado por bares de esos que están así que al aire libre y que venden cervezas de esas así, este... Artesanales. Artesanales, todo. Están hasta el cepillo. Hasta el cepillo, por favor. Por favor. Está bien. Qué bueno que pongan gel y qué bueno que haya un tapete, pero eviten esta gran cantidad de gel. Y es lo que dicen las autoridades, bueno, todos los especialistas, ¿no? De que los jóvenes, por lo general, son refractarios, pues, a que les pegue el coronavirus duro, pero llevan el microbio, llevan el virus a sus casas y ahí los viejos pagamos la consecuencia. Pues sí, en efecto. Bueno, por su parte, los comerciantes en Pequeño de Hermosillo apoyan las nuevas medidas de restricción tomadas por el Consejo Estatal de Salud y asegura que se ajustarán a ellas. La Canacope en Hermosillo se mostró a favor de las medidas aprobadas por el Consejo de Salud a fin de reducir los riesgos de contagios por COVID-19. Martín Salazar Sazueta, presidente de esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, dijo que la decisión tomada es algo que, aunque pueda ser molesto, debe de hacerse, ya que se está preponderando la salud y vida de miles de sonorenses ante el peligro que representa aún el coronavirus. Ante ello, no nos queda más que respetar, apoyar, seguir haciendo hincapié entre nuestro personal en el uso permanente del cubrebocas, lavado constante de manos y la sana distancia, porque entendemos la finalidad de las mismas y, sobre todo, porque no queremos que se disparen los casos de COVID-19 en Sonora. El representante de comerciantes en la ciudad agregó que, sin duda, estas nuevas reglas van a afectar a distintos giros comerciales por el tema de los horarios de apertura, el cierre y los aforos permitidos, pero al final de cuentas es preferible acatar esas decisiones, ya que son por el bien de todos y, en especial, para no tener que llegar al extremo de detener por completo las actividades. Alentó a todos los sonorenses y al gremio empresarial a ser corresponsables en este tema tan delicado que representa el coronavirus, a comportarse adecuadamente sin relajar las medidas sanitarias y evitar así escenarios más críticos. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues ahí están los comerciantes haciendo su trabajo bien, 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 me parece bien. Fíjate que los comercios, en general los comercios, están muy, muy organizados y lo que pasa es que nosotros somos los que también nos cuidamos, ¿no? Si tú tratas de ir, bueno, al menos nosotros, yo, de ir a un supermercado muy temprano. Sí. Cuando sabes que está vacío. ¿Para qué? Pues para evitar eso. Sí, yo voy por lo general a las 7 de la mañana, ¿no? Y está muy bien. Ajá. Se me ocurrió el lunes, el domingo, por una urgencia, ir a mediodía. Sí, es el riesgo. Parecía que no pasa nada aquí. Oye, y este Macron, el presidente francés, presidente francés, dijo algo muy interesante. ¿Quiere Navidad? Le dijo. Vamos a restricción. Si no, no va a haber Navidad. Sí, sí, sí. Me di cuenta porque mandaron las medidas, creo que hasta el 15 de diciembre. Sí, ¿quiere Navidad? Le dijo. ¿Quiere Navidad? Igual. ¿Quiere Navidad? Hay que portar los días estos días, porque si no, no va a haber Navidad. Está bien. O sea, no va a haber Navidad, no va a haber Navidad. Está bien, buena idea. Bueno, miren, Guaymas, principalmente en San Carlos, los prestadores de servicio temen la cancelación de bodas al entrar en vigor la nueva medida para detener los rebrotes de contagio, lo que ellos calculan, más o menos, que perderían algo así como 43 millones de pesos. Tras horas de haberse emitido los lineamientos del semáforo amarillo por parte de la Secretaría de Salud, el sector hotelero llegó a registrar hasta un 10% de cancelaciones en bodas. Para todo noviembre se tenían ya agendados 50 compromisos nupciales, mismos que generan un ingreso de hasta 42 millones de pesos, los cuales podrían verse cancelados en su totalidad. Ariel Gasparos, un integrante del gremio en el polo turístico de Guaymas, destacó que no fueron tomados en cuenta por parte del sector salud, mientras que dijo, en San Carlos, se cumplen las medidas estrictas de sanidad. Nos agarró por sorpresa, asustados con estas medidas que están tomando hacia nuestro destino, porque estamos hablando de más de 50 bodas que se tenían planeadas para noviembre, generan más de 42 millones de pesos para ingresos, pues para nosotros sí representa una pérdida muy importante. Sofía Calvillo. Bueno, pues ahí está. 43 millones. ¿Es cierto? ¿Están en riesgo las bodas? Sí. Ahora, lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que las bodas que se están efectuando y que se están llevando a cabo son bodas pequeñas. Sí. Son bodas, no sé, 50, 100, 150, no sé. Pero están dentro del rango que permite el semáforo amarillo, pero si nos regresamos a rojo. No, cero bodas, cero reuniones, cero eventos y muchas de esas bodas, la gran mayoría, presumo, presiento, que son bodas ya reprogramadas. No, y además, acuérdate lo que pasó, lo que te has estado platicando, los que programaron para estas fechas, que los dueños de los lugares esos dijeron, señores, hay castigo, ¿no? El adelanto, no te lo regresan. Si cancelas, te quedaste sin dinero. No, imagínate, ya diste un anticipo para la primera y esta sería la segunda. No, ya váyanse al registro civil y se casan muchachos y ya. O piensen hacer campaña junto con nosotros y todos los medios de comunicación que lo están haciendo de portarnos bien, pues. Pues sí, también. Para que el semáforo se quede en amarillo y con esperanza de que se vaya verde y pues ya lo hicieron. Híjole, ojalá. Ojalá. Aquí en Hermosillo, pues ahora sí que tal y como se avisó, estarán cerrados a partir de mañana todos los panteones y bueno, así van a permanecer hasta el miércoles. Desde temprana hora, los cinco cementerios municipales de Hermosillo cerraron sus puertas por la contingencia sanitaria para proteger la salud de la ciudadanía y evitar que se aglomeren por la festividad del Día de Muertos. El operativo se va a reforzar durante todo el fin de semana y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre y está apoyado por la policía municipal, quienes resguardan las entradas para evitar que ingresen las personas y los autos. En el Panteón Yañez, la entrada está restringida con cinta amarilla. En el Panteón del Zaguaro se colocaron conos para bloquear la entrada. Norberto Barrasa, coordinador de servicios públicos, realizó un recorrido para supervisar el operativo y reportó que la ciudadanía sí está acatando las disposiciones. Incluso atendieron el llamado de acudir los días previos al cierre para hacer limpieza y colocar flores. El jueves, día previo al cierre, 11 mil personas visitaron los cinco panteones de la ciudad. Ya se les dice respetuosamente de esta situación, lo entienden muy bien y sobre todo que tienen chance de volver a partir del día 4 de noviembre. Esperamos de que llegue gente natural, gente que viene de fuera del fin de semana y el día 2. Pero creo yo que desde una medida la gente la está acatando positiva. Sobre todo que el año pasado, el día 2 de noviembre, nos visitaron de 46 mil personas y muchas personas de los visitantes son personas de la tercera edad. Entonces yo creo que era algo muy necesario guardar por estos días. Sabemos que los panteones es algo muy de nosotros, es algo muy tradicional. Nada más que por esta situación de pandemia creo que era necesario hacer esto. La dirección de inspección y vigilancia también hizo lo propio en este operativo. Suspendió las actividades de los puestos que se encuentran en el exterior de los cementerios y retiraron a los vendedores de flores que por tradición permanecen en el lugar todo el año. Con imágenes de Martín Aguilar, informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, dije que a partir de mañana, no, ya fue a partir de hoy, perdón. Y ya cerrados ahí los panteones, vigilancia, patrullita ahí para que nadie se quiera pasar de vivo. No están permitiendo vender flores, no están permitiendo haber vendimia de ningún tipo tampoco fuera de los panteones. Entonces, ojo, todo esto se vuelve a activar el día miércoles 4 de noviembre. De noviembre ya pueden volver. El chiste es no ir todos juntos, ir a visitivo. Si el que quiera cumplir o ya cumplió en estos días antes, lo puede ir después. O sea, la idea no es que no haya aglomeración. El punto es que no haya aglomeración. Miren, algo interesante, ahora que estuvieron limpiando los panteones, pero también se hizo un censo, y las autoridades municipales estiman que alrededor del 50% de las tumbas que se encuentran en los cinco panteones municipales de Hermosillo están en total abandono por deudos y familiares, lo que ocasiona que estos sitios se conviertan en ocasiones en basureros improvisados, como lo estamos viendo ahí. Tras el programa de limpio y mantenimiento, se puede señalar que en Hermosillo existen alrededor de 50 mil tumbas entre los cinco panteones, los campos santos municipales, en los cuales casi la mitad de estas no recibe visitas por parte de sus familiares desde hace algunos años, debido a muchas cosas, principalmente el olvido. De acuerdo al último censo de tumbas, el Panteón Yañez, fundado en 1918, refleja hasta un 60% de abandono. El saguaro, que opera del 73, tiene 40% de abandono, lo que representa tumbas que nadie visita, y que de alguna manera podrían ser de nuevo a cuento ocupadas. Ese es el tema que siempre hemos dicho en muchos lados. O sea, hay cantidad de tumbas abandonadas, así que jamás, nadie, jamás, jamás, jamás nadie va a ir a volver a visitar. Así es. ¿Qué hacer con ese espacio? Fíjate que, bueno... Sacarlo, sacar los restos, que ya son unos huesitos, incinerarlos, incinerarlos, y hacer un gran mausoleo. Un mausoleo grande, y ahí, con el nombre que está registrado. Si tienes un pequeño espacio, ahí está. Y dejas ese espacio para que sea utilizado, para la gente que todavía sigue la tradición. Sí, porque te va a salir más barato que estar abriendo panteones nuevos. Pues sí. Mucho más barato. Mucho más barato. Y ahora, lo que pasa es que el de los decretos, quién sabe si ya cambiaron, eran a la perpetuidad. 99 años. 99 años, que al fin de cuentas... Pues sí, todavía, el 73 todavía no llegan a los 99 años. Así es. Entonces, pero bueno, ahí está. Y, pero, 50 mil tumbas en total, pero total abandono. O sea, no es la visita que haces cada día, el salto, el cumpleaños, el día de madres y todo eso. En abandono, ya, olvidados. Olvidados. Bueno, vamos a ver qué sucede. Algún día alguien tomará las riendas y se animará a hacer un buen control de todo esto. Vámonos hasta Guay. Más allá, las autoridades municipales dieron permiso para que estén abiertos. Pues allá, dijeron que sí, los panteones, este 1 y 2 de noviembre. En un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde se permitirá el acceso a los panteones los días 1 y 2 de noviembre en la conmemoración del Día de Muertos en Guaymas, donde la Unidad Local de Protección Civil ya mantiene listo un operativo con la participación de elementos de seguridad pública, sector salud e instituciones de emergencias, explicó el titular de la dependencia, Mario Alberto Madueño Tirado. Destacó que se tendrá solamente un acceso en el Panteón San Fernando y Héroes Civiles de Guaymas, donde se instalarán un filtro sanitario y las personas que ingresen lo tendrán que hacer con el uso de cubrebocas. Ahí se les dotará de gel antibacterial, además de que se promoverá la sana distancia. El operativo a seguir para el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, el horario va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En las entradas de los panteones vamos a tener filtros sanitarios con personal que va a estar pidiendo la entrada con cubrebocas. A toda la persona que vaya a ingresar al panteón tiene que llevar uso obligatorio el cubrebocas. En caso de no aportar el cubrebocas, pues se les va a pedir que no puedan entrar. El funcionario afirmó que además estará prohibido llevar a menores de edad, así como de adultos mayores. Desde Guaymas, informa para Entre Todos Telemax, Manuel Ravagoparra. Aquí nos preguntaron precisamente si en Matapay, en Acori Chico, Acori Grande, perdón, Acori Grande, está en una diferencia grande, iban a estar cerrados los panteones. Entonces, ¿cada municipio va a determinar? Cada municipio, cada presidente municipal decide, cada autoridad de cada pueblo decide. Decir, Guaymas, la Sara Valle dijo que sí, con el riesgo que se implica. Quieren quedar bien con la gente y quedan mal, pues porque ponen en riesgo a muchísima gente. Sí, a veces las medidas difíciles, las medidas de controles, no son favorables, ni son aplaudidas, ni populistas, pero son necesarias. Y creo que en este caso, esperemos nomás que no vaya a afectar mucho, venga un rebrote más rápido de lo que se espera allá en Guaymas. Y perdamos lo que resta del año, es lo que están diciendo. Entonces, no sabemos si hay que preguntar, hablar allá a alguien, mátame, pero creo que los municipios chicos no van a cerrar. ¿En Navajo no va a cerrar? Mira, el problema, no, no el problema, la situación de los municipios chicos son panteones abiertos. O sea, no hay una barba, no hay una reja, no hay un cerco, no hay nada. Entonces, pues, ¿cómo vas a controlar eso? Por ejemplo, el de Esperanza. Y además es poca gente la que va también. O sea, digo, no creo que... Y es donde menos contagios hay también en los pueblos chicos, lo tenemos registrado. Sí, el problema, el problema de los pueblos, acuérdate que... Lo que pasa es que todo se conoce, pues, y se hace la chorcha. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no ahorita, no ahorita. Yo creo que todo el mundo está más pendiente de eso. Oye, y ves el hielerón, parece a tabús los hielerones. Parece que dices tú, oye, aquí van a enterar. No, no, no. Pero, pero, tú estás hablando de antes. Ya, hoy ya no se usan hieleros. Ya la gente no toma. Ya no. Los hieleros. No, no, no es cierto, perdón. Eso era antes. Eso fue antes de la pandemia. México ya cambió. En la tercera transformación todavía se usaba eso. Todavía, ya en la cuarta. Ya en la cuarta. Esto cambió. Ya, somos tranquilos ya. Ya cambiamos. Y no, tiene razón, tiene razón. Bueno, mire, precisamente y para cuidarnos, las autoridades de salud recomendaron no acudir a los pantiones el próximo día de muertos, ni sábado ni domingo, para evitar la aglomeración de personas y el riesgo de contagios, obviamente, por el coronavirus. Y acuérdense que ya está la influenza también. Nos recuerdan que en la sesión de este jueves, el día de ayer, el Consejo Estatal de Salud se acordó recomendar a las autoridades municipales el cierre de los pantiones con motivo de las festividades del Día de Muertos para evitar la concentración de personas, sobre todo aquí en ciudades grandes como Hermosillo, como Obregón, a exhortar a la ciudadanía a abstenerse de asistir ahí a sus pantiones. También advirtieron que a mediados de noviembre el tema de registro repunte de COVID, lo que estamos viendo ahorita, aquí la entidad, por lo que la corresponsabilidad no solamente es del gobierno, sino de los ciudadanos para evitar los contagios. Entonces, hay que cuidarnos. Está bien, está bien, están controlando, aunque no todo, porque nosotros estuvimos advirtiendo aquí en este espacio, en nuestras redes sociales y todo, sobre el famoso, o sea, están cerrando los panteones, órale, está bien, están cerrando ciertos lugares, ahora los templos, órale, o muy, muy, muy. Sí, como era San Judas, pues en San Judas también. Pero el Halloween, ahorita, 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 ya hay chamacos en las calles pidiendo Halloween. No, no, y hay, y las fiestas. Y tocan la puerta y el padre dice, ay, queremos Halloween y huevazos. Y si no, lo dan, tomen, tiran huevazos y todo eso. ¿Y saben quién les dijo algo? ¿Saben qué autoridad tuvo esto? Ninguna. Ninguna. Bueno, seguimos. Voy a decirles que esto fue en un abuelo, un señor de 103 años de edad, está en el libro Récord de Guinness, ¿por qué? Es la persona más longeva del mundo, ya había habido, había habido de 100, ¿eh? Pero en este caso, que se tiró de un paracaídas tras realizar un salto de 14 mil pies de altura. ¿Por qué? ¡Pero más, 103 años! ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, esto lo hizo con motivo de la graduación universitaria de sus dos nietos gemelos, a los que les dijo, si se graduaban, él se iba a tirar de un paracaídas lasañas. Bueno, pues se llevó a cabo con ayuda de la compañía Skydive Spacer San Marcos y fue captada en este video. ¡Hijo y legenda! Y ahí viene el hombre de 103 años de edad. Ya no más. O sea, me asusto bajar los escalones. Oye, como el video que pasamos el otro día de la señora esa que se le salió el puente, ¿no? Sí. O sea, nunca calculó la fuerza del viento y la caída y se le salió, perdió el puente. No, el viejillo no perdió nada. Nada. 103 años. Pero de madre... ¡Qué maravilla! ¡Qué valiente! Imagínate la apuesta. Han nacido unos bagazos los par de los nietos y le dijo, ah, bueno, haremos una apuesta. Si ustedes se gradúan, yo me tiré un paracaídas. Sí, sí, sí. Y dijeron... ¡Órale, va, abuelo! ¡Va, abuelo! ¡Va! Y a lo mejor querían ver si el abuelo se quedaba ahí. No, querían decirle... Si le daba un... No, no. A lo mejor querían decirle, ¡Ah! ¡Se va a rajar! ¡Se va a rajar! ¡Se va a rajar! Y no. Ahí está. Bueno, pues muy bien. ¡Ciento tres años! Bueno, Super del Norte se está celebrando su 25 aniversario. Ya 25 años de estar sirviendo aquí a todas las familias sonorenses. Y yo les recuerdo que Super del Norte es el aniversario más barato. Super del Norte, el aniversario más barato presenta... Fíjate que nos dice Jesús Rafael que la JAM, espero que lo pronuncie bien, dice que se debería de regular las personas que entran porque a la hora de pagar son filas inmensas a los supermercados. Este, pues, se supone que se regulan algunos. Y se supone que en la fila hay una serie de protocolos que cada metro y medio hay una marca en donde se debe de respetar y tú estar a distancia para evitar precisamente contagios. Oye, fíjate que me ha tocado en algunos supermercados donde la gente sí respeta. Sí respeta. Sí. Sí, sí respeta a la distancia. Sí, a mí también. Y con cubrebocas. O sea, no, 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 no se hacen vivos. Aquí tengo algo aquí. Escuela Primaria de Mófilo Maldonado dice que ya están regando ahí los árboles. Órale, qué bueno. No sé quién lo esté haciendo, pero qué bueno, qué gusto nos da. Ojalá todas las escuelas, en serio, donde se estén viendo, en cualquier lugar del estado de Sonora, en donde haya una escuela, no le dejen nada más la bronca ahí a la autoridad de la escuela. Asúman a los padres de familia, asúman a los niños, los jóvenes, vayan, llévense un balde, rieguen los árboles, rieguen las plantas que hay ahí porque a la escuela se va a regresar, no sabemos cuándo, pero se va a regresar tarde o temprano y que no esté muerto todo. Oye, ahorita le vamos a poner, el calor nos mandó, lo que hicieron ahora con la marcha de las Catrinas, lo hicieron en carro para evitarse... Ah, órale. Está bien, está bien, está bien. Ahorita les mandamos las fotos para verlas ahí, están. Oye, dice una disculpa, ¿por qué no pasan los partidos de los naranjeros después del programa? Digo, saludos, José Campoy. Pues mira, José, lo que yo sé es que ahora una nueva empresa que se llama Sky, es quien tiene los derechos del béisbol y tienes que comprar ese servicio para poderlo ver. Sí, ya no lo tiene en megacable. Y por lo pronto ya no está en Telemax tampoco. Entonces, pues ahí te lo dejamos de tarea para que, si tú quieres entrarle, pues le entres ahí a través de... Y lo malo es que la otra es que, pues, está sin público el béisbol. Sí. Que dices, qué lástima, pero qué bueno. Ahí en Sonora no hay público, ni siquiera racionado, porque la gente no entiende. Dice, lástima, hoy no me pusiste nombre, dice que no todos los comercios están organizados, que al mediodía llegué al Walmart Colosio y no tiene ni tapete, ni sanitización, el carrito estaba colocado, una gota de gel en la mano y le reclamé. Mira, yo lo que sugiero, si vas al súper, digo, es el caso, al menos es mi caso. Primero, pues, te vas bien protegido y, segundo, yo traigo mi gel aquí en la bolsa, ¿no? Sí, sí. Y me friega, bum, bum, y vámonos. Oiga, pero, ya, qué raro, porque el bado del río es muy bien, hasta te tiran el balazo. Es más, ¿no? Ahora tienen un aparato, ¿no? Que te ponen la mano. Ah, sí, 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 ya más práctico. Te ponen la temperatura, te dicen aquí, te dan gel, te sacan la cartel, la revisa. A ver, miren, Juan Manuel, José Manuel Castro Rodríguez, en su Facebook, puso de que este domingo se va a poner otra vez nuevo este altar de muertos en la Candelaria. A ver si podemos hacerle una toma cercana, porque ahí están los sacerdotes, está el padre Montaño, que fue el padre Cruz Acuña, está el padre Molina. Bueno, qué bueno, qué buen altar, ¿eh? Entonces, está don Carlos Quintero, está Sarmiento, creo que ahí está también, y está el padre Andrade, en la izquierda, más vecinos aquí de la localidad. A ver, ahí está el padre Acuña, a la derecha de la imagen, ¿sí? Es Sarmiento, y es el padre Andrade, y es el padre, no sabía que el padre Andrade había estado en Candelaria. El padre Montaño fue el que nos agarró a nosotros, le teníamos pánico. Bueno, pues por algo le tenían pánico, porque nos portábamos mal. Mira, rapidito le digo, salíamos, a la hora del catecismo, el sábado, y salía el padre en un pica punche brolé que tenía, a recoger chamacos. Y salías corriendo tú, porque salía el padre detrás de ti, y te emparejaba y te decía, párate. Pues qué maravilla, ¿no? Y te quedabas enfriciado. Qué maravilla, qué maravilla. Ah, no, no es el padre Sarmiento. Es el padre Sarmiento, ¿no? No, no, ¿sí es? Yo digo que sí es, el de en medio, ¿no? El que está en medio, el de leal, el padre Quintero. Bueno, pues los cubrebocas hasta ahora, yo puse un tuit ahora que hace algunos meses, nos regalaban corbatas, y ahora nos están regalando, ahora cualquier regalo, cubrebocas, amigos, familia, todo el mundo, muchas gracias ahí. Este es un regalo de mi esposa. Y ¿sabes qué pasa con este tipo de cubrebocas? Sí. Me siento más delgado. Ándale. ¿Ahora sí el cubrebocas está bueno? Ah, no, muy bueno, muy bueno. Con ese le tapas la boca a cualquiera. Hasta un chota con todo el camarita. Bueno, vámonos, Súper del Norte, el aniversario más barato. Súper del Norte, el aniversario más barato, presentó. Súper del Norte, el aniversario más barato, presentó. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un atador. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En estos meses de contingencia, los hermosillenses hemos hecho grandes esfuerzos para enfrentar la pandemia. No bajemos la guardia. El riesgo por un rebrote de coronavirus es real. Las reuniones sociales es donde más riesgo de contagio existe. Protégete y cuida a los tuyos. Usa cubrebocas, lávate constantemente las manos y mantén la sana distancia. Evitemos juntos un rebrote de COVID-19. El que se relaja, se contagia. Ayuntamiento de Hermosillo. Empresarios y comerciantes, es hora de reinventarse. Es hora de rescatar tus espacios y tu fuerza de venta. Y estamos contigo para iniciar tu negocio con más éxito porque entre todos es más fácil. Para eso tienes que decirle a tus clientes que sigues presente y con muchas ganas de atenderlos. En el informativo entre todos tenemos tu traje a la medida. Acércate a nosotros, tenemos una atractiva y efectiva forma de que te anuncies. Entre todos, donde las noticias y también la publicidad tienen sabor. Comunícate ya. Yo soy Salvador Ávila y quiero invitarte a que nos acompañes en Democracia y Debate. Un espacio de análisis y reflexión en compañía de quienes son ya los actores fundamentales en la creación de una mejor sociedad. Acompáñanos por Telemax. Te esperamos porque esto apenas comienza. Democracia y Debate. Miércoles, 21 a 30 horas por Telemax. Un espacio de análisis y reflexión en deliberación. La creación de aerodín es un espacio de atención a todos los que están preparados. Un espacio de análisis sobre Marine en el momentole jubinante en 답^^. Entre todos Día a día estamos informándote Entre todos La noticia, la opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muchas gracias, gracias por sus mensajes Dice, quiero contarle que dos días seguidos He ido a la tienda Zazueta Que está en el centro y dice Si tiene su gel y todo lo necesario al entrar Pero es demasiada la gente que hay adentro Y no respetan la distancia necesaria Nadie les dice nada Yo si tomo distancia y lo hago saber a quienes están detrás de mi En la fila, pero pues mucha gente se molesta Y la Secretaría de Salud Dice que a quien le reporto esto Saludos Víctor y Hilario Nos lo dice Celia Pues si, es lo que comentábamos Hay tiendas que por tradición Pues son tiendas que hay mucha gente Como Zazueta Siempre hay gente y siempre ha habido gente Que bueno, nos da mucho gusto Pero los dueños de esa tienda tienen que poner reglas Si, es que por la forma de estilo Por su personal Si, tiene pasillos muy angostos Angostísimos Entonces ahí fue lo que pasa Y el problema Bueno, pues ahí está Gracias, gracias por tantos comentarios que siguen mandando Una dura noche fue la que pasaron los vecinos Que perdieron sus hogares, su vivienda Esto fue en un incendio la madrugada del jueves Aquí en esta ciudad capital de Hermoncillo Luego, pues ya pasando lo más difícil Aseguran que empiezan a ver las cosas con cierto optimismo Esta es la historia Sí, quiero mi casita Arras del suelo lleno de hollín Y en casitas de campaña prestadas Fue como pasaron su primera noche Las cuatro familias que se quedaron sin hogar Luego de que estas fueran consumidas por el fuego En apoyo a estas familias Y con el fin de brindarles un poco de esperanza A los colonos de la invasión Guayacán Integrantes del movimiento Hermos y Arte Se reúnen con los afectados para brindarles su apoyo Fue al son de unas melodías Que pasaron la mañana con ellos Y conocieron sus necesidades primordiales Lucía Romero relata que la noche fue fría Pero gracias a la ayuda de los vecinos No logró ser tan cruel como esperaban Y sirvió para mantenerlos con fe De que la ayuda llegaría Yo soy la encargada de hacer el desayuno La comida y ellos Encargados de limpiar Y allí nos ayudó mucho otro muchacho Otro personaje ¿Les hace falta algo todavía Para terminar de limpiar? La verdad ¿Tiene la herramienta? No tenemos herramienta Mire, se fija la pala Tiene un palo metido Los niños la idearon así Para limpiar Sí, falta mucha herramienta O una máquina Para terminar de sacar todo esto Porque lo negro no se va a salir tan fácil A más de 24 horas De que sucediera el siniestro Aún no han recibido ayuda Y tampoco cuentan con el recurso Para iniciar con la construcción De sus viviendas Quienes tienen la posibilidad De ayudarlos Y desea hacerlo Puede marcar el número de celular 6621-6359-50 Con imágenes de Ricardo Hernández Informo para el noticiero Entre todos Telemax Af del Romero Pues no quedó nada No quedó nada Ahí está el que está preguntando Nada le quedó A estas familias No que no Ahorita Están tan grandes las distancias Que los bomberos Tardan en llegar Pues hay cosas Que tienen que ser rápidas Y de emergencia Aquí Norberto Barrasa Nuestro amigo Norberto Barrasa Que está ahí En esta área En donde se dedican A pedir Y a aprovechar Lo del tilichero Pues ojalá Se pueda apoyar A estas familias De veras Es urgente Urgente es poco O sea Además las noches Ya no son calientitas Como las teníamos Hace unas semanas Ya las noches Están fritas Hay más frío Ya esto no Se supone que no va a estar Tanto frío Como ayer y antier Pero sigue siendo Muy delicado Para mucha gente Bueno mire En otra información La Policía Estatal De Seguridad Pública En coordinación Con la Secretaría La Defensa Nacional Aseguraron alrededor De dos mil dosis De sustancias similares A los narcóticos Esto fue las afueras De Sinoquipe En el municipio De Arispe La droga fue ubicada En un campo de béisbol En donde estaba En un carro Toyota Línea Corolla Con las luces encendidas Y en aparente estado De abandono En el interior Había dos bolsas Una contenía Mil noventa y dos Envoltorios De hierba verde Y dentro de la segunda Localizaron Novecientos ochenta y siete Envoltorios Conteniendo polvo blanco Con características físicas Y similares A la cocaína No puedes No puedes Al inspeccionar el vehículo Y verificar los datos Se percataron Que traía placas sobrepuestas Además los datos Del auto rojaban Que había un reporte De robo Del diecinueve De marzo De este año Y bueno Pues mira En alguna ocasión Un jefe De la judicial federal Me dijo Que Ya sincerándose Y este Que Era parte De la negociación Te dejaban el carro Ahí cuando ya se La marihuana Como cualquier hierba Se enlama Se echa a perder Siena de hongo Es la droga Y ya no sirve Que me quiere decir Que dejaron un carro robado Abandonado Con una droga Ya En mal estado ¿Cómo vas a dejar Por decirte ¿Cómo vas a dejar Diez millones De pesos ahí? Y abandonaba Golubles Dependidas Y un pitazo Había Hay un carro Sospechoso Aquí en el campo De béisbol Y estaba en el home Y es que Lo que Esto es para las noticias Pero lo que importa Es el reporte Que presentan Ok Y ya Pues si se oye Hicimos trabajo Si aquí está Recomenzamos tanto Pero ¿Cómo vas a dejar Un carro cargado? Por favor Por favor Bueno Eso era antes Ahora Ya hago las cosas Acuérdate que antes Acuérdate que antes Así le hacían Y ahora ya Antes García Luna Sí Ahora ya Todo cambió Todo es diferente Ya las cosas Ya no son como antes Tienes que entender Que Somos otro México Sí Vámonos Deje a propósito El presidente Andrés Manuel López Obrador Dio a conocer oficialmente La renuncia De Ya la oficial Ahora sí De Alfonso Durazo Como secretario de Seguridad Ciudadana Y en su lugar Va a designar A Rosa Isela Rodríguez Ella estaba hasta hoy Encargada de puertos Y marina mercante Órale Y durante su conferencia matutina En Palacio Nacional Hernán López Obrador Confirmó Que este viernes Era el último día Del sonorense En la Secretaría de Seguridad Pública Y como coordinador Del gabinete de seguridad Porque va a buscar La candidatura Va a buscarle En contra Como lo está promoviendo Al gobierno de Sonora Bueno Rosa Isela Rodríguez Es originaria de San Luis Potosí Es periodista de profesión Fue reportera de La Jornada Trabajó en las coordinaciones De seguridad pública En la Ciudad de México En el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Fue secretaria de Desarrollo Social Secretaria del gobierno De Claudia Sheinbaum Y en la actualidad Directora de Puertos Bueno Pues así que digas Qué experiencia en seguridad Pues no Bueno Pero es que antes era diferente Y ahora Y ahora No importa Lo importante es que La lealtad La lealtad La lealtad Oye no sabe No sabe ni leer Es leal Sí Adelante Adelante No pero además Déjame decirte que Bueno Ya lo cubrando Se dice que esta señora Al cien Al cien Al cuatrocientos por ciento Al presidente Leal O sea La lealtad Pues aquí es la cosa La señora Es leal Pero además Demostró En la Ciudad de México Tiene Excelente manejo Político Y ahorita Los militares Son los dueños Pues sí De esa De esa dependencia Eso Eso me queda claro Son los dueños Los militares Cada Cada división Se va a quedar Los marineros Los ejércitos Los guardias Son los dueños Cada militar Que encabeza Esas áreas Va a ser el dueño No van a hacerle caso Como nunca le han hecho caso A nadie Cualquier reportero Cualquiera Que cubrimos La zona militar Cualquiera sabemos Que los militares Reportan A la Secretaría De la Defensa Todos Por eso Hay gobernadores Que no quieren Que su jefe de ayudante Sea militar Porque todo lo que hace El gobernador Se lo reporta Bueno Entonces ahí está Vámonos a Información Relacionada también Con temas políticos Por supuesto La organización Política Estatal Visión y Orden Sonora Así se llama Que encabeza El exdiputado Francisco García Gámez Dio a conocer Que va a apoyar La candidatura De Ernesto Gándara El borrego Al gobierno de Sonora Bueno Esta decisión Fue tomada En la última edición Del consejo político estatal De esta organización Donde se acordó Sumarse a la alianza Que se está conformando Para apoyar Al aspirante priista Al gobierno estatal Y pues recordarán Que con anterioridad El partido De la revolución mexicana Lo que es el PRD Reconoció que también Iría en alianza Con el PRI Para la elección De 2021 Y aceptó Que sea Ernesto Gándara Quien encabece La candidatura A gobernador Bueno Pues empiezan ahí Y se está cosiendo Lo que dicen Vamos a ver si es cierto Que el partido De acción nacional Pues también se sumaría A esta alianza No es que se vayan A aliar al PRI No Es una alianza Que se Es un frente Es un frente Diputados A ver Presidentes municipales A ver Hasta regidores No Todo se va a repartir Van a negociar Eso se trata Esa es la negociación Y de ganar A ver que me toca Del gabinete Además Esa es la otra Además De ganar Entonces vamos a ver Y ¿Qué pediría? Hay una buena señal Hay una buena señal De que si se está Cocinando bien La alianza Pan PRI Para llevar el borreo ¿Cuál? Javier Neblina Sale llorando hoy Diciendo ahora Que ahora los panistas Van a apoyar A los del novillo Empezó a hacer sus Y ya cuando los padrecistas Se están chillando Es señal de que Al padrecista Están en contra De la alianza Porque ellos Como trabajan para Morena Entonces No les conviene Pero así les das chance A que se vayan Ya más abiertamente A Morena Ya deberían hacerlo Pues ya deberían hacerlo Porque Apoyan a Morena Pero por el otro lado Sí, pero como se Dignaron Dimos la nota De que Fuchi Asco Con el viejo Y compadres Dijeron lo de Morena Acuérdate Ah, sí Sí, sí Sí, sí Les da vergüenza Pues decir que Oye Padres Pues amigo ¿Qué les pasa? No lo nieguen Bueno, seguimos Bueno, vámonos El Fonacot Reabrió sus puertas Ofreciendo dos planes De crédito Para que los trabajadores De empresas afiliadas Puedan hacer frente A las afectaciones económicas Luego de tres meses Sin brindar servicios El Fonacot Reabrió sus puertas Con dos planes de crédito Para que los trabajadores De institutos Y empresas afiliadas Puedan hacer frente A las afectaciones económicas Por la pandemia De COVID-19 Plan de apoyo El cual no tiene retenciones Por tres meses Y apoyo Diez mil Que consiste en un crédito Sin comisión de apertura Ni cobro por tres meses Con un pago mensual De trescientos sesenta pesos Y empezamos a hacer Un llamado A través de los centros De trabajo A través de los propios Sindicatos Donde ellos nos notificaran A través de una De una lista O a través de un correo Nos notificaran Los trabajadores Que estaban interesados En el crédito Esto con el fin De no exponerlos Uno por el tema De que no nos hacen caso Con la sana distancia Algunos nos llegan Hasta sin cubrebocas Tras la alta demanda De créditos Y para evitar Aglomeraciones En las oficinas Guadalupe Aguirre Titular de Fonacot Invitó a los trabajadores A utilizar el portal De internet www.fonacot.gov.mx Para trámites sencillos Y solicitudes de créditos Mientras las salas De atención Se atenderán Los trámites De emergencia Recomendó también Programar Los próximos gastos Del Buen Fin Y de Navidad La recomendación Aquí es Programalo Programalo Que vaya a fortalecer Tu patrimonio Que vaya a resolverte Una deuda Que vaya a incrementar Vaya tu calidad de vida Donde puedas tener Más tranquilidad Con imágenes De Carlos Arguelles Para Entre Todos Telemax Cristina Gómez Lima Bueno pues ahí está Para que no se pase Y para apoyar A las y los trabajadores Durante la recuperación económica El Consejo de Administración Infonavid Aprobó la implementación De dos medidas Extraordinarias Si Aplicables Sobre los pagos Y el trámite De financiamientos Hipotecarios En la primera de ellas Ojo Consiste en el plazo En hasta cuatro meses Del inicio de cobro De las mensualidades Hipotecarias Siempre y cuando La firma del crédito Se haga entre El 3 de noviembre O sea la semana que entra Y el 23 de febrero El próximo año También se autorizó La flexibilización Del sistema de puntaje Para que los derechohabientes Que ya habían iniciado Su solicitud de crédito Y se desperfilaron Por la pérdida De su relación laboral A causa de la emergencia sanitaria Pues que ellos puedan Continuar con la adquisición De su vivienda Siempre y cuando Recuperen el empleo Antes del 31 de enero Del próximo año Muy bien Muy bien Buenas medidas Pues ayudar Tienes que ayudar A la gente No hay otra Seguimos En su gira Por varios municipios De la sierra La gobernadora Claudia Pavlovich Yo a conocer Que hizo llegar Al congreso del estado Es una solicitud De punto de acuerdo Para que se remita Al congreso de la unión En donde se solicitan Obras para todo el estado Por más de Dos mil quinientos Millones de pesos En apoyo A los 72 municipios De sonora Para que se les canalicen Recursos para obra pública En el 2011 La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano Hizo llegar Al congreso del estado Una solicitud De punto de acuerdo Para que el poder Legislativo sonorense Lo remita Al congreso de la unión Donde se solicitan Obras para todo el estado Por más de Dos mil quinientos Millones de pesos Esto lo dio a conocer Durante una intensa Gira de trabajo Por Bacadehuachi Nacorichico Bavispe Bacerac Y Huachinera Desde donde Hizo un llamado A los legisladores Sonorenses Para que respalden Esta iniciativa En favor de los Setenta y dos Municipios Recordando que El presupuesto federal Para el próximo año Solo contempla Una obra Para el estado Ahí frente a Pobladores Y autoridades Municipales La mandataria estatal Mencionó que La pandemia Del COVID-19 Ha representado Un gran reto Para todos los Municipios de Sonora Por ello En el dos mil once Requerirán De obra pública Para beneficio De sus habitantes Y para la reactivación De la economía En sus regiones Como siempre les dije Para mí lo más importante Era estar cerca De la gente No importa Municipio grande O pequeño Lo importante Es atenderlos Y estar con ustedes En cada lugar En Baserac La gobernadora Pablo Vich Entregó La obra De rehabilitación De la presa Derivadora Del río Babispe Obra muy solicitada Por los productores Y habitantes De ese municipio Y que representa Y que representa Un beneficio Para el desarrollo De la región Además En todos los municipios La gobernadora Entregó Infraestructura hospitalaria Apoyos a productores Del campo A personas Con discapacidad Becas estudiantiles Y de trabajo Internet gratuito Cursos Y despensas A familias De esa región Serrana En noticias Telemax Informó Alejandra Limón Se ve que Buen clima Buenas tiras Oye Nomás advertirle Recordarles Sobre todo A los que no les han pagado El sueldo Pero el día De muertos Y ser feriado En la mayoría Del país Los bancos No abrirán Sus sucursales El próximo lunes Anunció La Asociación De Bancos De México Bueno Este anuncio Fue con el fin De que los clientes Ojo Y usuarios De las instituciones Bancarias Tomen providencias Porque Pues no va a haber Movimientos bancarios Y solo estarán disponibles Las sucursales Que operan En algunos centros Comerciales Pero son muy pocas Pero para efectos De pagos Y manejo de efectivo La Asociación De Banco Recordó que estarán Disponibles En el país 56 mil Cajeros automáticos Pero tengan cuidado Siempre y cuando Tengan lana Siempre y cuando Tengan lana En estos días En estos días En estas fechas Y es muy común Cuando hay puentes Así larguitos Y que hay movimiento Se agota Se agota Hay cajeros que se van Sí, sí, sí Los que tienen lana Los que tienen lana Sí, los que tienen A los que les pagan A los que les pagan Te van Te van Te van A dar las gracias Bueno Dejen decirles Que el Instituto Municipal De Cultura Y Arte De Hermosillo Llevará a cabo Este fin de semana El tradicional Festival Del Día de Muertos A través del canal Oficial Imca Hermosillo Debido al semáforo De alerta Por COVID-19 La directora De Imca Diana Reyes Informó Que el programa Artístico Será del 30 De octubre Al 1 De noviembre En esta ocasión Hemos preparado Un programa Que ha sido Beneficiado Y apoyado Por Profes La convocatoria De apoyo A festivales Culturales De la Secretaría De Cultura De la Ciudad De México De Sonora Son dos festivales Que fueron apoyados Y en esta ocasión Nosotros Hemos tenido La posibilidad De obtener Un recurso Que nos permita La realización De importantes eventos Y los invitamos A seguir Las redes sociales De Imca Hermosillo Para que durante El 30 De octubre 31 Y día Primero De noviembre Todos podamos Continuar Con esta tradición Y celebrando El Día De Muertos Las actividades Iniciarán cada día Con la premiación De los concursos De altares De muertos Calaveras literarias Y maquillaje Caracterización De catrinas Y catrines Y todo se podrá Disfrutar en familia A través de redes sociales Pues a pesar De que serán Eventos presenciales Para el elenco De artistas Que van a participar No estarán abiertos Al público Informa para entre todos Telemax Brenda Hernández Bien Bueno Oye Este Bueno Esto es También Adelante Tienes más noticias Bueno mire Este año El tradicional Tarde muerto De Telemax Se ha convertido En una forma De despedida Para dos de nuestros Compañeros Que por desgracia Se nos adelantaron El camino Y a quienes Por las condiciones De la pandemia Pues no pudimos Despedir En su partida Pero lo recordamos Siempre Telemax Siguiendo las tradiciones Mexicanas Instaló como cada año Su tradicional altar De muertos En él Lucen las fotografías De aquellos compañeros Que físicamente Ya no están Con nosotros Pero que sus recuerdos Prevalecen En nuestro corazón En este 2020 Partieron al cielo El camarógrafo Cristian Victorín El productor De arte digital Moisés Valenzuela Así como Francisco Villalba Quien por muchos años Trabajó en el Departamento De deportes La fotografía Del doctor Garza Mireles Colaborador De algunos programas También está presente Se unieron A las imágenes De aquellos compañeros Amigos Que se han adelantado En el camino De micrófonos Y cámaras Que se han apagado Trabajadores Que dejaron recuerdos En los pasillos En los estudios De grabación En sus áreas De trabajo El altar De muertos Es una ofrenda Popular En el que Los vivos Reciben las ánimas De sus fallecidos Y es importante Que se encuentren Todos los elementos Como el agua La sal El pan Y las veladoras Entre otros Un homenaje Tributo A los compañeros Que ya no están Con nosotros Y este Pues es Me parece muy bien Y es este En otro sentido Pues es Que no se pierda La tradición Una tradición Tan mexicana La tradición mexicana Nos ayuda A recordar A nuestros fieles Difuntos Pero yo creo Que este año Nos va a servir También como un cierre Para darnos cuenta De que ya no están Realmente esas personas Porque obviamente Resultaron más complicados Las velaciones Los entierros Y en esta ocasión Pues va a servir Para saber Que sí Ya no están En este plano Pero están En algún otro lado Esperándolos La verdad que En este año Pues en lo personal Triste por la cuestión De que hay dos Muy buenos amigos Que se nos adelantaron Este año Que lamentablemente Pues nos toca Verlos ahora En esta tradición Pero también Pues están Las personas Que han formado Esta empresa Hay que recordar Que esta empresa Tiene muchos años Cuando un ser querido Se convierte En un recuerdo La memoria Se convierte En un tesoro Que en paz Descansen Los trabajadores De Telemax Que se adelantaron En el camino Los recordaremos Mientras llegue El momento En que nos podamos Reunir de nuevo En noticias Telemax informó Alejandra Limón Por dar Los amigos Muchos de ellos En realidad Estaba mi compadre Blancarte Nacho Blancarte Sí, cómo no Estaba Nacho En una foto Con el ingeniero Abelardo Rodríguez Abelardo es un Personaje Que la historia Pues lo debe de juzgar Como creador Hacedor De medios de comunicación Incluyendo así Pues uno de ellos Telemax Otro Radio Sonora Y era Era de los expertos Que había en telecomunicación En Sonora De los pocos Que había Fortino León Almada Ahí estaba también Fortino Para quienes no Supieron En 1984 Cuando el gobernador Samuel Ocaña Compra La concesión De lo que era Canal 6 A don Raúl Lascárraga El primer director Que llegó aquí A Canal 6 Fue Fortino León Estamos hablando De junio Julio No recuerdo bien De 1984 Y después volvió Después volvió a ser director También Fortino León Como lo fue Abelardo Ahí vimos a don Abelardo Casanova Mi compadre Nacho También fue director A Nacho Blancarte Que también fue director A Pancho Villalba Ahí estaba Increíble Pancho Gente joven Como Cristian Victorín Que bueno Lamentablemente Y muchos ahí están Están aquí En este En este altar Que quedó Pues la verdad Muy representativo Ahora Fíjate que nos mandó Este La esposa Del Calulu Nos mandaron Hubo siempre Recorrido De las calacas Ah si Pero fue en carro Ah orale En carro Entonces este Para ver si Podemos Luisa Macías Mira Ahí están Ahí están las fotos Que mandaron Ah que bien Este fue hoy Este fue hoy Ahorita en la tarde Miren las No tenía Le dije yo No Que va a pasar Con la Con razón De un carro Que va a pasar Con la La marcha De las De las De las Catrinas De las De las Catrinas La marcha de las Catrinas Mira Ah mira Ahora que bien Mira Que bien Ah pues que bueno Fíjate que bueno Que no olvidaron Estas hechas Y en carro Mira Porque ya es una marcha Que ya tenía Tiene no se cuantos años Tenga Pero en los últimos años Ha estado ya Con mucho Mucha actividad Y mucha presencia De los hermosillenses Ojalá lo repitan El mundo El mundo El mundo culturero Es el que se ha metido Mucho ahí A hacer eso Órale Ahí está Muy bien Vámonos Muy bien Muchas felicidades Este mes de octubre Pues el mes El mes de octubre Tendrá dos lunas Llenas Fenómeno Que no se va a repetir Hasta dentro de dos décadas Es lo que dicen Y la segunda Se le conoce La que va a ser Es mañana O pasó mañana El mañana Como la luna azul Este sábado Octubre Registrará por segunda ocasión En el mes Luna llena Suceso que se registra Cada dos años y medio Por un ajuste En los meses Que comprenden 31 días Y coincide este año Con el 31 de octubre Día de brujas O celebración de Halloween Casualidad Que no se repetirá Hasta dentro de 20 años Esta coincidencia De dos lunas llenas En un mismo mes Se denomina Luna azul Y no precisamente Porque se tornará De ese color Un hombre en la voz popular Para los astrónomos No tiene mayor relevancia Esto de la La luna azul Es Así se le llama Cuando hay una segunda Luna llena En un mes No tiene nada Que ver con Con la coloración Ni Ni el brillo Al salir Ni el meterse Ni nada Es Un hombre Nada más Es Completamente Irrelevante Es Nada más Cuando Tenemos Sobre todo Estos meses Largos De acuerdo Con datos Registrados Desde 1944 No se registraba Luna llena En la noche De brujas O día de Halloween Coincidencia Que se repetirá Hasta el próximo 2023 Sin que limón Entre todos Telemax ¿Qué color es? Luna azul O guinda 23 Bueno Y fíjate que Julio Urias El héroe De la serie mundial Sí, sí Pues Está un video Donde se ve Amigo de todos Es que fue Al Doyle Stadium A recoger Unas cosas Que tenía Y lo que no Pensaba Que iba a haber A fans Que lo estaban esperando Y todos Tomándole fotos Ahí está Y todos Dándole porras ¿Y qué hacías? Pues ¿Qué haces? Pues Tuvo que bajarse Y tomarse fotos Con ellos Porque Imagínate ¿De dónde se bajó? Si le dio Una acelerada Después se bajó Para tomarse las fotos Ahí Ahí Le digo Se asustó Se asustó Pues sí Él iba manejando Sí, iba manejando Es que No pensó Que había Era la noche Ya después de todo Ya había gente Ya mira los rines Que trae Mexicano 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 Bueno, muy bien Vámonos rápidamente Tenemos mensajes Cortesía De la sección 54 Está celebrando Su 60 aniversario Sente sección 54 Celebrando su 60 aniversario Presenta Ok Sí Tenemos un pan de muerto Este Combinado con ¿Qué? No, el lugar Que le pusieron A ver, este ¿Qué tiene? Es el pan ¿Qué es chilaquiles? Este es pan de muerto Con achos Con achos O con chilaquiles Chilaquiles Ay, por Dios Este es pan de muerto ¿Con qué? Pues con Con Como gordita Es una gordita No es gordita Es gordita Es maíz Esta es gordita Que parece pan de muerto Sí Oye Ah, sí Qué rico Qué sabrosa Esta sí se me antojó Ah, caray Maíz azul Este Que también Se supone Que es Este Un maíz Orgánico Se supone Se supone No, 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 no Imagínate Un pan de muerto Con mole No, pues ahí sí Mira, no Oye, pues qué versátiles Amadecido No, no, no Bueno Y este Este qué El pan de muerto El pastor No inventé No, hombre Este sí se fueron largos Yo la verdad No, no se me antoja Pero bueno Pues alguien Este sí se me antoja El pan de muerto Tradicional Este sí No, no, este es el tradicional Este es tipo rosca de reyes Ah, sí, tipo rosca Es cierto Muy bien Cortesía De la sección 54 Que está celebrando El 60 aniversario Cente sección 54 Celebrando su 60 aniversario Presentó Telemax Estás viendo Entre todos A continuación Estrellas en Arizona Más adelante Zona deportiva Por Telemax Un poquito A ver Que ole Si una vez Usted quiere visitar Montezuma, Sonora Tiene que ver este programa Y este especial Que le va a servir como guía Porque estamos resaltando La historia, la cultura, la gastronomía Y todo lo bonito de este pueblo Yo soy Erlen Torres Y los estaré acompañando Aquí en el programa De Moctezuma, Sonora Donde se hacen Las mejores bateas El mejor vacanora E iremos también A San Clemente de Terapa Así es que no se lo pueden perder No se pierdan pues Este es su programa De Orgullo Sonorense Orgullo Sonorense Jueves Diecinueve horas Por Telemax Dieciséis años Mostrando la galería De todos los sonorenses Con invitados nacionales E internacionales Difundiendo El arte y la cultura Coctel Sábado Trece horas Por Telemax No se pierda Icatzon TV Estaremos En el taller De confección industrial De ropa Impartiendo el tema De hacer un cubrebocas Los esperamos Icatzon TV Sábado Catorce treinta horas Por Telemax Empresarios y comerciantes Es hora de reinventarse Es hora de rescatar Tus espacios Y tu fuerza de venta Y estamos contigo Para iniciar tu negocio Con más éxito Porque entre todos Es más fácil Para eso tienes que decirle A tus clientes Que sigues presente Y con muchas ganas De atenderlos En el informativo Entre todos tenemos Tu traje a la medida Acércate a nosotros Tenemos una atractiva Y efectiva forma De que te anuncies Entre todos Donde las noticias Y también la publicidad Tiene sabor Comunícate Ya Telemax Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muy bien Nos está llegando En este momento El reporte De la Secretaría De Salud En torno A lo acontecido En este día El registro El registro Que se dio Y ocho defunciones Nos están reportando Seis hombres Dos mujeres Dos en Bacum Aguaprieta Cajemen Nogales Cananea Nacosari De García Y Navajo Un fallecimiento En cada uno De estos lugares Que este Y este es el tema Este es el tema 201 nuevos casos Es cierto La número de fallecimientos Es bajo Sí Pero este En registros Es muy Pero muy Pero muy alto Muy alto Porque eso Pueden derivar A Hermosillo Claro Nada más Más de 100 casos De contagio nuevo En Hermosillo Es una barbaridad Y con el movimiento Que está ahorita En las calles Pues no quiero ni pensar Y las panteones Que van a querer irse No quiero ni pensar Cómo van a estar Los próximos días Pero bueno Esto es lo que Nos están mandando Muy advertidos Con razón Andan tan preocupados Las autoridades Bueno vámonos Es viernes Es viernes Y el doctor Rafael Íñigo Pablo Vich Experto Nuestro experto En vinos Este Nos va a hablar Un tema Parrilla Y vino Rafael buenas noches Hola que tal Buenas noches Este Todo bien Muy nuestra Es viernes Es un viernes Nos relajamos En nuestras casas Tranquilitos Ahí La cocina de fuego Con el vino Siempre han sido muy amigos Sí No No está mal Reunirte con Un par de amigos Sentados a distancia Claro Sobre todo si están Al aire libre Al aire libre Mucho menos Posibilidades de un contagio Así es Doctor Rafael ¿Qué nos vas a presentar hoy? Tenemos aquí obviamente Un vino muy interesante Casa Madero Que es la casa más antigua Que hay Productora de vino comercial Desde 1597 Órale Sí Y bueno Después la adquirió En 1800 y tantos La familia Madero Y ahora se llama Casa Madero Desde entonces De todas maneras Son siglos ya De tradición Exactamente De cinco siglos No tiene nada que ver Con el presidente Madero Son de la familia Madero Exactamente Son desde por allá Efectivamente Sí son de la familia De Coahuila ¿Dónde era? Entonces vamos a ver primero Lo de la carne asada La carne asada Por ejemplo Conviene Salarla primero Y te hablo Porque hay estudios científicos En la cocina La cocina ahora Se ha vuelto muy científica Claro Se trata de explicar Los fenómenos Como el fenómeno de Mayar Que es el que le da Las coloraciones Donde se Fíjate por ejemplo No es lo mismo Un pollo Que un filete de carne Al momento de Caramelizarlo O dorarlo Que son dos cosas diferentes Mayar Y caramelización Pero por ejemplo En el caso de la carne Tiene un aminoácido Que se llama cisteína Y que les da Unos olores especiales De tiazoles Tiafenos Que les dan Colores Olores y sabores Complejos ¿Sí? Y mientras que el pollo No es la misma Lo puedes tener Y tiene otro sabor No que sea menos bueno O sea La carne Desde que la estás asando Ya estás percibiendo Exactamente O sea Tiene tonalidades De acuerdo al asado Exactamente Y es Por ejemplo El fenómeno de Mayar Se da también En la champán Porque es una reacción Entre los azúcares Y los azúcares reductores Y los aminoácidos Pero también a la temperatura Estos reaccionan Y nos dan Una serie de notas Muy complejas Y sobre todo Muy palatables Que nos abren el apetito ¿Muy qué? Palatables Palatables Son Que nos agrada El paladar Bueno aquí Teníamos varios vinos Aquí que presentamos En lo que se llama Los maridajes O las armonizaciones En este caso Por ejemplo Si vamos a tener Los tiones a la parrilla Y vamos a dar Unas gotas de ácido Pues está el Cabernet Sauvignon Este es genial Por las notas De pasto Este es blanco Y si nos pasamos A otra transparencia Y de que moderno A otra slide Por ejemplo El salmón Es muy Está mal Es con Pinot Noir Ah ok Si está mal Está Este es Una corrección Pero bueno Es Pinot Noir Ahí está Exactamente Muy bien Entonces El salmón Por sus características De grasa Le ayuda mucho Los sabores Tenues y elegantes Del Pinot Noir Órale Entonces hay que Hay que hacerlo A la parrilla Hay que dorarlo Que es el tinto Es un vino tinto francés De la región de la Borgoña Y nos pasamos A otra por favor El lenguado A la parrilla Con un rosé De yotonino El lenguado Es muy delicado En su sabor Que rico Se ve ese lenguado Y las notas florales Que tiene El rosé Y sobre todo La acidez Es muy interesante Y muy Ronde Todo lo que están poniendo aquí Se puede encontrar Totalmente aquí Si Aquí en la cubiella En el cosco A ver la que sigue Por favor Por ejemplo Ese pulpo Se irá Tempranillo De cuatro sierras Porque el pulpo En la parrilla Tiene unas texturas Muy interesantes Generalmente Primero lo jueces Sí Y luego lo jueces Le hacen pulpo En la parrilla Yo en algún viaje Perdí un barco En una isla griega Porque lo vi Se me antojó Me quedé comiéndolo Y vi el barco pasar Después lo alcanzamos En una lancha En otra isla Pero Es genial Por las notas Que tiene Y en este caso El barbecue Con el Con Merlot Que es este vino Que tienes ahora Pero tiene otras Tres Dos uvas más Que es Carbone Sauvignon Y es una uva De Syrah Y cada una En sus tres proporciones Que es el vino Precisamente Que vamos a probar Está armónicamente En las mismas proporciones Carbone Sauvignon Le va a dar un cuerpo El Merlot Le va a dar frutalidad Y El Syrah Le va a agregar Otro tipo de fruta Y ciertas notas ahumadas Lo cual nos hace Es una combinación genial Para la barbecue O sea que un barbecue Este Un barbecue Tiene notas de compota Podemos comprar Una botella como esta Sí Una compota Esto por ejemplo Ya vamos a ver aquí Vamos ahora a ver el vino Ah y otro Teníamos otro De la carrodilla Ajá Que es un vino genial Para la carne asada Ah ok En la carne asada Tenemos notas salinas La proteína Que va a necesitar De los taninos Para que se vayan ahí Y se agarren de la carne Y es un vino Muy complejo En la carrodilla Y tenía por ahí Una slide A ver si tenemos El de la carne asada Ahí está Ahí está Exactamente Ahí tenemos nuestra cebolla Caramelizada Tenemos este corte Y este vino Genial Con notas muy interesantes Y es un corazón De fin Y es un corazón De fin Monovarietal O sea Ese es el que es recomendable Muy recomendable Para la carne asada Y digo para otras Pero para nuestra cocina Esta noche estamos hablando De nuestra cocina Que tanto queremos Y volviendo a lo del vino Pues tenemos aquí Unas notas de picota El otro día me decía La picota No alcancé a explicar muy bien Aparte es un color Claro Es un color De una cereza La picota Y esta es una picota Oscura Y muy transparente Muy bien Con sus lágrimas Recuerden que las lágrimas Por una parte No denotan la calidad Denotan nada más Un coeficiente De evaporación diferente Que se llama Un fenómeno De Gibbs Marangoni O sea Esos amigos Que agarran Y empiezan Y dicen la gota Porque después de todo Hay que disfrutarlo Desde la vista Yo lo disfruto Desde antes de abrirlo Porque disfruto La ilusión Que me da El abrirlo Y el beberlo Y el degustarlo Eso es Pero ya En lo que vemos nosotros Las piernas No son más que Un alto contenido alcohólico Eso es todo No habla de la calidad Pero es agradable Ver un vino Meloso Dentro de lo que es Untado en la copa ¿Por qué no? Y aquí Tenemos En nariz Muchas notas En especial De zarzamora Un fondo De menta Hay que hacer Como los La nariz Es como un gancho Que va a pescar Un aroma Lo pescamos Lo identificamos Y aunque no lo identifiquemos Hay que lavar La nariz con aire Y luego volver otra vez Por otro Y ahí nos va a dar También un pico De canela Por ahí Y un poquito De tomillo O sea Entonces Ahora Lo pasamos a boca Para ver el ataque Cómo nos recibe O cómo lo recibimos O sea Te digo Juan Ahora que Para ir al supermercado Para este entrenamiento Vale la pena estar Sí Porque la única manera Es que tener una Como decíamos Una olfatoteca Una biblioteca Sí Está bien Olfatoteca Muy bien Es un vino Que tiene Un ataque tánico Medio Muy amable Muy gentil Un poco hasta Graso el vino Lo pasas Se sigue reverberando Por algunos segundos En el retrogusto Y te dan notas De compota Lo que te promete Te lo cumple Lo que promete Casa Madero Muy bien Casa Madero Muy bien Pues Recomendable Lo venden aquí En Hermosillo Sí Está Cubiella Y creo Creo que en Cosco También Ok No sé bien Pero bueno Yo tengo el gusto De conocer a Paco Rodríguez El enólogo Son gente realmente Con mucha experiencia Que hacen vinos Que no le piden nada Algunos vinos franceses Ahora Ahí de la gente Madero Exactamente Casa Madero Tiene otros muy interesantes Vale la pena explorarlos En 2016 Volvemos a Lo que decía 2016 ¿Qué significa? La cosecha Cuando se cosechó ¿Y luego va a seguir el año? Y luego va a seguir No, ya no refieres año Es el año No, me refiero Sigue un año todavía El proceso Este tiene por ejemplo 12 a 15 meses En barrica francesa Y que tiene otra parte Americana La americana Hablan notas de coco La francesa Hablan unos detalles De 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 vainilla Y hacen Lo que el enólogo Quiere ya Darle el cuerpo Específico Y lo que va Rafael Muchísimas gracias Muy buenas noches Recuerden que el vino Es historia Es magia Y tiende puentes de amistad Salud Muy bien Muchas gracias Gracias al doctor Íñigo Pavlovich Experto Pero muy experto En vinos Y este ¿Dónde te localizan? Rapidísimo Nada más Ahí está En el blog Ahí está Muchas gracias Ahí contáctense con él Ahí lo pueden hacer En el whatsapp Ahí es más muy efectivo Y cualquier duda La pueden consultar Mándele la foto La botella Consultenlo Para que De él les va a decir Todo lo que quieras Vamos a hacer una pausa Quedan más noticias Vamos a una pausa Regresamos Regresamos Ah tenemos al doctor Unzo Claro que sí Vamos a leer el mensaje Es cortesía del doctor El experto en cirugía De obesidad Gilberto Unzo En el mes contra la obesidad Y la diabetes Hospital Cima Y la clínica de cirugía Para la obesidad Vuelven con su promoción De cada noviembre Todos tenemos una razón Para bajar de peso Presenta Dice Víctor Ay no más Te dejo esto Unos súper deliciosos Guaraches Son Hechos nada más Y nada menos Que por mi gordita chula Dice Saludos desde San Carlos Y hasta mañana Con el favor de Dios Pues no me pusiste nombre Oye Ramsés Ortiz dice Está Tiene la copa de vino Y dice Listo para entrevinos Órale muy bien Muy bien Ponte el cubrebocas Amigo Víctor Te queda bien el lunes Pasaré a regalarles uno Hilario Se oyen rumores Que serán multados Quien pueda no traerlo No 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 Pero siempre lo traemos Lo que pasa es que aquí Ahorita tenemos una protección Estamos a muy Sana distancia No 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 Nos estamos cuidando Afortunadamente Vámonos Vámonos a una pausa Ahora sí Regresamos aquí Donde las noticias Tienen sabor A vino Cidad y la diabetes Hospital Cima Y la clínica de cirugía Para la obesidad Vuelven con su promoción De cada noviembre Todos tenemos una razón Para bajar de peso Presentó Conoce los planes de estudio Y las estrategias de enseñanza De la educación escolar En el estado TV Educativa Sábado y domingo Por Telemax Voluntariado Telemax En apoyo a la comunidad De la colonia Antorcha Campesina Solicita la donación De despensa básica Pañales para adultos mayores Cobijas nuevas O en buen estado Los esperamos En las instalaciones De Telemax Para dejar su donativo A Boulevard Luis Encinas Colonia Villa Satélite Voluntariado Telemax Comprometido contigo Gracias A ti que a pesar del peligro Estás en el hospital Luchando contra este virus Que dejas a los tuyos En casa Para ir a cuidar A los que están enfermos Aún cuando te mandan A la guerra sin fusil Que superando carencias Miedo y cansancio Curas Atiendes Animas Limpias Porque tú haces funcionar El sector salud de México Y lo entregas todo Por tu vocación Y tu amor a este país De corazón a corazón Muchas Muchas gracias PRD La verdadera opción De la gente El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Yo lo tenía todo Familia Trabajo Amigos Hacía doble turno En la chamba Y me sentía cansado Pero un día Me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada Que la podía controlar Y no fue así Fue mi perdición Me volví su esclavo Perdí la batalla Y lo perdí todo Hasta el perro se fue No pierdas tu libertad Ni tu salud El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 En la Suprema Corte La Ejusticia Llegó para quedarse A través de internet Y con firma electrónica Se pueden promover Todos los asuntos De la competencia de la Corte También Dar seguimiento A los juicios de amparo Consultar expedientes Y recibir notificaciones Desde cualquier parte del país Busca la aplicación Móvil Firel Para dar de alta Tu firma electrónica Mayor información En www.scjn.gov.mx La justicia digital Es una realidad Suprema Corte El poder de la justicia Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Víctor, dígale Hilario Que es el padre Elías Portela Ah, padre Uh, padre Elías Portela Padre Elías Portela Sí, una medio raite Tenemos un servicio Bueno, ya Este, es noche De cubrebocas Y ahora sí Estamos listos Para el domingo Mantener nuestro Invicto Lugar de invictos Contra Rivens Contra Los cuervos De Vóltimos Son tremendamente difíciles Malos de maldad Pero bueno Pues vamos a echarle ganas Vamos a echarle ganas Tenemos Tenemos por ahí Un servicio social Antes de entrar Rápidamente en materia De nuestra recta final Es sangre Ahí sangre Para María Beatriz López Dórame Ahí están los números Telefónicos Ojalá De verdad Se pueda ayudar Se lo van a agradecer Muchísimo Y se lo van a agradecer Muchísimo Muy bien Y ahora sí Déjenme decirles Que jóvenes Exámenes Para preparatoria Para universidad El sistema de preparación Para exámenes Admisión líder En Sonora Pañuelos Asesorías El único ¿Quieres entrar a la Unison? UES O alguna otra universidad Pues ya abrimos Las inscripciones Para el ciclo 2021 Manda Whatsapp Para pedir informes Y no lo olvides Los mejores cursos De preparación Están en Bañuelos Asesorías Eso es El mazo En las ferias Es algo muy característico Llegan ahí Queriendo quedar bien ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Taco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golpazo Se dio en la cara! ¡Qué no se dio! Bueno, miren Un día de suerte Para una joven Que va distraída Por la banqueta Miren Pero ve Se ve que está En un segundo piso Y cae el carro Y viene el alto ¡Uy! Y reaccionó De maravilla Esta muchacha De maravilla Es triste ¿Ve que hay un carro así? Pero ¿Cómo cae un carro? ¿De dónde viene? Lloviendo carro Ese es de Y otro choque Ahí les va Miren Con venganza instantánea Karma es karma Karma es karma Van a ver ahorita Pero vean Ahí pegó Ahí le dio Y se va Se va a dar Pero vean Sin control Porque se cayó El avión Sí Sin control Ahí viene Ahí viene El trato Karma Es karma Qué bárbaro Qué golpazo Se vieron Qué golpazo Muy bien Y oye Este no Es que hay que aprovechar Este también Es de los Steelers Este me lo regalaste Tú Sí ¿Dónde lo compraste? Ahí fíjate En frente de Walmart Está vendiendo Órale Ahí están Ahí de todos los equipos Para quien quiera Ahí su cubrebocas Ahí lo están vendiendo Ya nos vamos Ya nos vamos En el Ranger de Texas Está comiendo hot dogs Costillitas de mole con arroz Saludos de Phoenix Betty Gabriel Híjole Qué rico se ve Bueno Ya nos vamos Saludos desde Bueno Desde también Puerto Peñasco Alma Zavala Almita Mucho gusto Que voltee la botella El señor Rafael Sí la vieron Sí la casaron A ver Hay que ponerla bien La otra Para que Es madero Es madero B3 B3 Así Ya nos vamos Ya nos vamos Gracias por el favor De su atención Gracias por habernos acompañado Durante toda la semana De veras Muy generosos De su parte Todos ustedes Esperemos que sigan bien Cuídense La situación no es fácil El país está complicado La ciudad Y todo Sonora Tiene problemas serios Más de 200 Contagiados En este día Tengan excelente Fin de semana Y con el favor de Dios El lunes por aquí nos vemos Pero ya saben A cuidarse Buen fin de semana Y se me portan bien Felices sueños Y tengan Sus buenas noches Entre todos La noticia La opinión Oportuna Entre todos Porque somos Entre todos A continuación